Hola, buenas noches. Ya estamos aquí, como os prometimos, a final de año. Solo que este final de año, que es la noche del miércoles 30, va a ser una verdadera sorpresa. Al final no nos ha dado mucho por hacer como Rafael tanto corte, ni con el de bebé. Así que hemos decidido que os vamos a traer una sorpresa. Y la sorpresa de esta noche son dos grandes de la moda, el glamour y la cocina. Y empezamos por Ion. Ion Piz, bueno, sí, lo que voy a decir yo de Ion Piz, si es que... A ver Ion, ¿qué quieres que diga de ti? Ion, ¿qué dices a la gente de esta comunidad valenciana, un 30, que lo hemos violado prácticamente, que venía por Alicante a hacer una línea de zapatos, que de repente le hemos dicho, te vienes a la tele, pero le he maquillado yo y he dicho, toma, con dos narices. Digo, a la comunidad valenciana entera que te vea el día 30. ¿Qué tienes que decir, Ion, de esta maravillosa tierra? Es una tierra con una luz que no tiene ni Madrid, la capital de nuestro país. Y es una tierra la que nos vincula, sobre todo la artesanía, por el mejor calzado del mundo y por los mejores arroces y por la gente más auténtica de este país. Bueno, hemos ido al portal, ¿te acuerdas? A comer, qué bueno. Hemos ido al portal, riquísimo y... Un músico navideño. Un músico navideño espectacular y es una calidad de vida que de verdad que reconozco que no hay en otra parte del país, ni de norte, a sur, ni de Bilbao a Sevilla. Bueno, es que aparte llevamos una mañana en Elda, línea de zapatos, línea de bolsos, línea de zapatos, línea de complementos, de cinturones, una línea para una empresa de uniformes, unos uniformes que tenemos ahí en mente, pero es todo muy en 2016. Me encantaría hacer otro programa cuando ya haya arrancado el próximo año y que estaré contigo seguro. Pero bueno, la colección sí que se puede decir, ¿cómo se llama? Se llama Ionkid Shoes and Complements. Shoes and Complements y va a estar fabricada 100% en Alicante, en Elda, por supuesto. Y va a ser una colección de zapatos, bolso y cinturón. Y maleta. Y maleta unisex. Y ahí paramos. Y ahí paramos. El 20 de febrero tenéis una cita para ver un poco toda la sorpresa y todo lo que tenemos que crear juntos. Porque tú también vas a estar conmigo. Yo es que no puedo. Lo que tiene el glamour y la moda valenciana. Lo nuestro de la fe, nuestra fe ya es desde... Yo tus ojos, desde... Te lo dije, te lo digo. Tú no me vas a hacer a mí como Rafaela Bebe. Fue un bichaje. Tú no me vas a hacer como Rafaela Bebe, ¿no? Sabes la anedota, ¿no? Entra Bebe con ese moño plátano. Hoy como estamos ya de noche vieja, no vamos a echar un programa de risa porque es esto. Ese moño plátano, ¿qué moño? Es que ni las ve quien ve en los 60. Dice, y además, por si fuera poco, no solo entra con el moño plata, plátano, ¿verdad, John? Es que está viendo aquí a toda la gente poniéndole cartelitos. El moño plátano, de Bebe. No solo el moño plátano, sino que va y le dice a Rafael que no puede estar más grande de que está... Bueno, en fin, porque después de mi gran noche ya es que es todo Rafael. Le dice a la otra. O sea, yo te he invitado a ti. Anda a abrir la puerta, pero es que yo te he invitado a ti. Ese momento, tú te imaginas, yo soy Bebe y me quiero morir. Sí. A veces es mejor no estar invitado a ciertas cosas. Y si te abre la puerta, Rafael, con ese tono, como que te vas. Y a veces hay que saber decir que no. Pero yo también me puedo poner en la piel. Somos camaleones al final, al ser artista. ¿Verdad? Los artistas al final... No conozco tanto a Rafael, pero sí conozco a Bebe. Bueno, es que no sé, porque tú a Bebe la conoces. A Nieves la conoces mucho. Yo a Nieves la conozco. Es una gran amiga. Yo cuando tuvo a Candela, que es su niña, yo le hice unos vestidos especiales con el nombre bordado. Nieves conmigo ha dado cursos de diseño. Y el otro día me quedé sorprendidísimo porque estaba en casa de mis padres, una cosa navideña familiar. Todos viendo aquello. Hubo cosas que me descordinaron. Entonces, cada uno sabe la función que tiene que hacer en ese momento. Como mi siguiente musa de la siguiente colección, como Carcejín Tenet. Ah, qué bonito. Es una mujer, una gran actriz francesa, con mucho charme, con una belleza que encandila. Y yo creo que una belleza... Con una fuerza y una personalidad que la mujer ha perdido. Intemporal, ¿verdad? Intemporal. Porque la fuerza no tiene nada que ver con el sexo, hombre-mujer, sobre todo... Además, yo soy profesor, iba a decir alumno, pero... Bueno, somos alumnos de la vida, pero aparte de todo, hoy es su cumpleaños, que conste. Así que estamos de celebración. En tierra de Alicante. Los alumnos me dicen, es que ya no hay sexo, John. Hay una cosa de transgénero. O sea, pasa más allá del género. Un postgénero, un futuro género. O sea, no quieren cinturas fuertes. O sea, hay una cosa que va a haber un cambio fuerte. ¿Pero te refieres a que hay una especie como de pérdida del sentido de la feminidad? No. ¿O que hay otra feminidad? Hay otra cosa. Hay otra feminidad, masculinidad, feminidad y masculinidad. O sea, la mujer ahora también se quiere echar perfume de hombre. Yo me lo he hecho también, sí. Un Saint Laurent León. ¿Por qué no? Pero siempre ha pasado, una mujer siempre ha fumado, mira, Sara Montiel con los puros. Sí. Pero eso ha pasado muchísimas veces. Pero eso no tiene... ¿Cuándo la mujer no ha violado, entre comillas, a su pareja, hombre? Sí, también. Entonces... Lo ha cogido así con los anuncios de la corbata y se la ha puesto por montera. Claro, es que lo... Es que a gusto da. Es que da. Claro, pero a todos nos pasa que... Que lo deben para acá, ven. Se voy a tener que estar esperando yo. Vamos, hombre. Entonces, las barreras se rompen, es normal, es la evolución del... Sí, es la evolución al final un poco del mundo, ¿no? La historia del mundo, de los humanos, claro, de la humanidad. Pero escucha, ¿y eso por qué no se puede hacer con una cintura y un taconate? A mí es que me fascina la cintura. Sí se puede, se pueden hacer muchísimas cosas. Tú eres, tú eres de cintura, tú eres de tías sexys, a la vez que elegantes. Tus desfiles son muy glamurosos, sí. Yo, en la época que me ha tocado un poco vivir o comprender el oficio, ¿no? Cuando eran los primeros inicios de mi carrera, con 25 años, 26, me tocó luchar contra una mujer un poco andrógina, un poco recto, un poco no formas, robotizada, unas sudaderas de 600 euros a veces igual, ¿no? Para una firma española que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo en mi país, de una cliente no me va a pagar una sudadera de 600 euros. Entonces, tengo que marcar un poco las formas, o sea, tengo que marcar la feminidad, que también es lo que la mujer busca. Reconozco que Dior lo hizo muy bien con New Look, después de la posguerra, ¿no? En los años 50, que marcó toda la silueta de la mujer, esculpió a través del tejido, pero yo también reconozco que una mujer puede ir muy sexy, con un smoking fluido, con la chocita de su marido, la camisa de su marido, y de repente uno está con azos. Ah, no, eso es divino. Y solo la camisa y unas joyas que te mueres. Que te mueres, o unos pantalones de estos absolutamente bobby, masculinos, o unos militares, y de repente le pones una sandalia escandalosa de Swarovski, y unos militares, tú sabes cómo quedas y una camiseta tank, pedazo de relojazo, y el pelo a los Ralph Lauren, vamos, divina. Por supuesto, un rollo más tomboy. Por ejemplo. Tengo muchísimas amigas que tienen parejas mujeres, que incluso han adoptado hijos, han creado una familia maravillosa, fabulosa. Y yo he vestido a las dos, muchas de mis amigas las he vestido a las dos en sus bodas, muy privadas, muy bien, y todo maravilloso. Creo que ahora le toca un poco el turno al hombre, que se está poniendo muy al día, con todo lo que es la moda, consumiendo, se están creando marcas, y que al final se crearon familias muy, como anunciaban los visionarios Dolce y Gabbana, de toda esa familia de dos mujeres con los bebés, a dos hombres y las abuelas, pero poco a poco, sí. Porque al final lo que está cambiando es la percepción de la sociedad y del amor. Es cada día más normal, más libre, más habitual. Creo en la paz entre nosotros, entre los que queremos un mundo más en libertad, en armonía, en paz, y que somos nosotros los que vamos a tener que defender quepa que le quepa. Todo el rollo de enclasificar, montar, cerrar, encajonar. Si al final lo importante es que los niños tengan una tranquilidad y una serenidad y una paz a su alrededor, que no tengan hombre, en vez de que muy encajonadito, pero la mató porque era mía. Y dices, pues mira, perdona, ese modelo familiar. Sí, no te importa. No siempre es el mejor. Habrá algunos muy buenos, pero no siempre por definición va a llevar lo bueno. O sea, a mí me da igual son dos madres, dos padres o cinco abuelas. Lo que me importa al final es eso que se llama el amor real. El amor. Sí, los buenos sentimientos, la familiaridad normal, la transición hacia lo normal, ¿no? ¿Qué es lo que tú me aportas? La estabilidad, el aportar estabilidad y tranquilidad. De lo que tú eres y no quién eres. Claro, lo que pasa es que ese es un debate que yo entiendo que también es muy revolucionario. Porque no todo el mundo está acostumbrado a la libertad bien llevada. Quiero decir, no todo el mundo a lo mejor lo ve, le da pánico, porque es un abismo de libertad excesiva para mucha gente que no está acostumbrada. Es una destranquilidad. Pero en el fondo no, o sea, yo creo que todo va a su reducto, pero no todo el mundo a lo mejor lo ve tan fácil. Oye, ¿y Cibeles qué? Bueno, no quería decir Cibeles, quiero decir, perdón, Mercedes-Benz Fashion Week. Cuca Solana estará contenta de esto, porque luego la quiero yo mucho, no se me vaya a enfadar. Que Mercedes paga mucha pasta y esto hay que cuidarlo muy bien, ¿a que sí? Sí, L'Oreal paga mucho dinero y Inditex también. Os queremos muchísimo. Muchísimas gracias por apoyar la moda española. Un beso grande, Cuca, que te mandé la postal hace poquito. Espero que estés muy bien. Cibeles es la colección número 29. Es la colección... Oye, 20, además, sábado. Sábado, 20 de febrero, 20 horas. A las 20 horas, he estado muy 20. A ver si llego, si no llego yo, llegaré mis equitos. Y vosotros... ¿Cómo que no vas a llegar tú? ¿Vas a dejar sin diseñador? Más te vale llegar. Espero llegar, espero llegar. Pero vamos, yo ahora estoy en un momento de poner el horno a grado alto, ¿sabes? Todo el plisado, todo el drapeado, el día, la noche... Pero tengo muchísimas ganas de ver ya parte de la colección después de debutar en París, donde lo pasamos fenomenal. Además, de verdad. Y donde estuvo todo fenomenal y de hacer ya mucho progreso por la marca. Bueno, es que además, la colección de joyas, esa es la otra novedad, también la vas a hacer con una alicantina. La colección de joyas... Te vas a hacer valenciano y alicantino. Bueno, y al final me voy a acabar aquí con la paella. Mira, aquí tengo una amiga de Ibar, Verónica Fernández, una gran amiga... Mira que acabas aquí, ¿eh? ...que compró aquí pisos, se casó aquí, tuvo la niña aquí. Pues ya te veo aquí. Y yo me veo aquí bastante. ¿Y me da un poquito de miedo? Una colección de joyas preciosas. Con Beatriz Milleiro. Con Beatriz Milleiro. Que es una chica fabulosa, que hace una joya muy personalizada, muy artesanal, muy acorde con el traje. La presentamos para la colección de París con Adriana Hogarte, para Telva, para un reportaje especial. Y la voy a ver dentro de poquitos minutos para cerrar más detalles del cierre de la colección de Noche de Cibeles, que son siete vestidos espectaculares. Así como es, cuentas, Cibeles, ya me he vuelto a decirles. Perdón, Mercedes-Benz Fashion Week. Madrid. Madrid. Mira, la colección la voy a dedicar al personaje de Séverin, que es una película que a mí me ha influido muchísimo, de Luis Buñuel. Sí. Belle de Joux, yo la conocí, la descubrí con muchísimos amigos en común de Ibar, con hijos de escultores, de pintores, familiares, que yo conocí con 14 años. Y descubrimos muchos momentos a la vez de adolescencia, de cultura, de ir más allá. Yo quería ser diseñador, estaba en la universidad, pero no me dejaban. Yo paré segundo de BUP y dije, pago yo todo. Me puse a trabajar en Pulan Verde, Dependiente, muchísimas cosas. O sea, tú tenías muy claro lo que querías ser. Yo tenía muy claro todo lo que querías ser. Yo, por ejemplo, a Astrid Echandía le conozco desde que yo tenía 20 años. Yo le he cogido a Sier para desfiles en la escuela. Qué bueno. Muchas cosas. Yo he tenido claro siempre lo que he querido ser. Nunca he podido hacerlo cuando he podido, pero he tenido mucha perseverancia, mucha paciencia y también mucha fe le he puesto. Como cada día, aunque sean días muy negros, le he puesto mucha fe. Y yo creo que Se Begin ahora se merecía una colección. Después de todo el momento París, que ha sido muy duro para un creador joven, entre comillas joven, pero que llega de la Madrid Fashion Week después de 14 años. Con no todo tan consolidado como debiese. Un poco la industria, toda la crisis que hemos tenido en este país, pero sí mucho apoyo a través de lo que es la prensa, las clientas y muchísimos factores de la industria de la moda. Se merecía ya una colección, que es un icono de la moda, siempre ha sido un icono de la moda y esa colección va dedicada a la Belle de Joux que todos llevamos dentro. Como una mujer muy elegante, muy mujer en la calle, pero una mujer de verdad, en lencería, en su casa, en su momento más íntimo y con su más yo, su más mujer, dentro y fuera de casa. O sea, ya no hay fronteras. Se Begin puede ser cualquier persona. O sea, es una cosa que ya está a la orden del día. Me gusta. Es una esencia. Es fantástica. Es una esencia más, una manera de ser. Bueno, me han dicho que vas a tener sorpresas. Vamos a tener muchas sorpresas. Creo que mi gran noche se nos va a quedar corta. ¿Qué va a ser? Habrá show. Haremos un show como se merece nuestra colección. Mientras no nos salgas el ojo como Rafael en la peli. Al otro, ya feliz. Habrá show, habrá una gran vedette y ojalá que entendemos que esté todo su coro y su séquito, porque a mí me encantará un poco repartir entre el público esa alegría, ese color. Además va a haber mucho color esta vez y mucho estampado. Unas esculturas fantásticas. Unas esculturas impresionantes por Cristina Iturriod, una gran artista y una gran amiga y una gran clienta de Navarra, maravillosa. Y Cristina os va a dejar con la boca abierta también. Una fantástica DJ también. Begoña Muñoz. Qué guapa. Begoña Muñoz, impresionante. Begoña Muñoz lanzó un disco con Subterfuge. Begoña Muñoz ha recorrido muchísimo mundo y Begoña Muñoz me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Y habrá muchas más sorpresas, pero que no podemos contar todavía quién va a abrir el desfile y quién es la auténtica SEVEGIN de España. Efectivamente. Eso no lo podemos contar porque es sorpresa. Pero pronto lo sabremos. Pero pronto los velaremos con el cluedo. Prontito ya. Claro, en el cluedo. El cluedo me gusta. El cluedo, cómo mola el cluedo. Voy a cabrar con el cluedo. Cómo mola el cluedo. Si para jugar al cluedo hacemos ahí un sebrillo. No paras de crear todo el rato. A mí me hace muchísimo tiempo. Lo que tiene, darle vueltas a la cabeza desde que tenía 13. Yo también. Mira que te vamos a sacar ahí con el tercer look. Arte. No, pero el anuncio ese que hemos hablado me encanta. Lo de hacer un anuncio de las familias puede ser genial. Puede ser muy chulo. Y además vamos a contar con Cristina Estoico, ¿no? Me han dicho. Sí, Cristina ha sido un gran descubrimiento para mí. La modelo alicantina de origen ruso, ¿no? Moldavo. Moldavo. Cristina a mí me parece que tiene una belleza tan cinematográfica. Me traslada un poco a Hiscot, a toda esa actriz más fría, más severa. ¿Sabes? Que si cae la breva lo más seguro es que tenga un papelón en una teleserie, en una antena 3. Pero no podemos decirlo. Pero si cae la breva, que parece que sí. Cristina tiene el imán y tiene la edad apropiada y todo el estilo. Me he contado que... Cristina me ha gustado muchísimo. Tiene muchísimo imán. ¿Verdad que sí? Se adapta muy rápido a las circunstancias. Moldava, sí. Moldava, es que es lo que tienen las moldavas. Me encantan los rasgos de Cristina también. Una mujer muy fría, sus ángulos, es muy femenina. Muy femenina. Tenía que trato de vestidos. No tuve mucho problema con ella a la hora de probar la colección de París. Mira que yo estaba muy asustado porque Cristina en pecho igual tiene mucho más, ¿no? Que la mujer más nórdica, más anoréxica, aunque no lo quieran decir, más delgada. Pero con Cristina ha sido todo fabuloso. Y sobre todo su actitud. ¿Verdad que sí? Su actitud positiva. Que es lo que da gusto con una persona así. Cariñosa, cercana y luego rápida, lista. Y yo con Cristina, claro que voy a contar, en la próxima colección de ese Beijing tiene que estar una... Cristina estoico, con esos ojazos verdes, ese pelo moreno. Qué guapa, ¿no? Viste en el love, qué guapa estaba. Impresionante. Esos seis páginones del love, mira que estaba guapa. Impresionante. Con Antonio Velázquez, que es que menos mal que al final se hizo con Antonio. Con Antonio mejor. Porque realmente necesitaba, como es ella, un tiazo, porque es que si no se lo come. O sea, o le ponías un tiazo españolazo, que tal, o si le ponías algún amigo mío divino, que era súper flaquito, no queda ni la raspa en el reportaje. Vamos, si ya se comía Antonio, tú imagínate. Yo me sentí súper pequeño cuando salí con ella en la Grande Fashion Week. Porque es tan grande, tan guapés. Es una gran mujer, es una gran maravilla, de verdad que sí, contaré con Cristina, claro que sí. Vamos, yo ya formo, yo la cuento parte de la colección. Es parte de nuestro team. Eso es. Oye, y una pregunta, ¿qué otra cosa crees que puede ser? A ver, ahora te pregunto sinceramente, porque tú eres el más profesor de máster, y de muy buen profesor de máster, me consta de la moda. Y das clases de sociología de moda también, ¿no? Sí. Insisto, insisto con los alumnos. Insistes, claro, ya te cuento yo como tienes que ser tú. Los debes llevar como raspas a todos. Pero prefiero que ellos cojan, recojan frutos. ¿Qué tal es dar clases como diseñador? ¿Qué otra parte es esa de ti? ¿Te lo pasas bien? Me gusta muchísimo enseñar, porque queda muy poca mano de obra. Muy poca, menos de la que nos imaginamos. Gente que le guste el oficio, quieres decir. Sí, y que quiera aprender cómo se dobla un poco el puño. Hay muchas cosas de una prenda bien acabada, como por ejemplo esta tira de la cremañera, o este corte. Sí, me lo han dicho antes fijamente, me lo han dicho, qué bien cosida está. Que igual a veces hasta un chino sabe más que muchos de los que viven aquí, que están estudiando diseño de moda, te lo puedo asegurar. Y escuelas de las más caras, como muchísimas de este país en las que yo doy clase. Y eso me parece muy triste. Entonces yo, a mí me toca ser papel. A otro le tocará el paripé de... Una colección se hace de tres colores. A mí me toca más un poco el, ¿cómo quieres hacer esto? ¿Quién eres tú? Yo le saco un poco las... A mí me gusta sacar un poco lo de cada alumno, lo que lleva dentro. Yo soy más radical. Me gustan los chándal, pero que lleva el chándal al lujo. Y quiero que el acabado sea buenísimo, pero no se de patronaje. O sea, yo quiero sacar un poco la personalidad de cada alumno y explicarle cómo tiene que hacer ese patro que quiere hacer. Porque además los chicos son muy parecidos ahora. Chicos de 20 años, entre ellos son muy parecidos como cuando teníamos nosotros 20 años. Todos pensábamos en lo mismo. Versace, Colore, Mojito. Ahora son muy mod. O sea, trasladate. Son muy mod. Muy mod y muy unisex. Y muy unisex. No quieren hablar de género. No quieren hablar de... Quieren algo más fiesta. ¿Sabes? Cada uno... No es como nosotros, que estamos encauzados en noche, el boda bautizo... Luego caerán en boda bautizo comunión y como caemos todos. Más les vale caer en boda bautizo comunión y hasta funeral. Porque como no caiga en esto, nos van a vender una prenda. Pero les pega que no saben de acabados. No les han enseñado a construir un acabado. No. Y no distinguen todavía ese buen acabado. Yo doy clase a los de cuarto, que son cuatro años en la escuela. Yo solo doy clase a los que van a terminar este año con el tesis final de carrera. Entonces yo al acabado le digo, perdona, el puño antes de pasar por la máquina tiene que pasar por la plancha y marcar el centímetro donde tiene que ir marcado. Tú eres de la antigua usanza. De la marcada, de la plancha... De la línea, del bies, del bies... Oye, ¿y alguna vez has utilizado la técnica, por ejemplo, que eso la gente no lo sabe, pero lo del bies es que es una técnica? Sí. Es, por ejemplo... Viene el Vionet. Claro, la de Madame Vionet, la típica historia en la que tú coges un maniquí y con una tela sobre el maniquí, con la técnica del bies, tienes que montar un vestido. Es como que cae la tela y según cae la tela es algo así, ¿no? Tú drapeas, eso es. O sea, drapeas según cae la tela. O sea, ¿eso qué es exactamente? Mira, yo nunca he tenido un maniquí pequeño, ahora sí lo tengo. Un maniquí de pintor, de dibujo de bellas artes, porque yo también hice dibujo técnico, dibujo artístico. Pero yo siempre tenía una muñeca en casa y era una Nancy, que por eso lanzamos una Nancy hace cuatro años famosa, aquí en Alicante de nuevo. Y yo cogía la Nancy, hacía retales, con retales que sobraban del taller de costura de mi abuela, que era una modista pequeña. O sea, la gente ahora lee modista y es como, tendría una gran marca. No, era una modista de que cada día cortaba todo a mano, ilvanaba y tenía tíos astres, sí, pero hacían trajes para la gente cercana, de hombres que le encargaban abrigos, trajes de chaqueta. Pero yo tenía una muñeca y de repente dije, ostras, es una Nancy, pero después del tiempo. Con retales yo cogía la tela y como caía, según drapeas, vas modelando y luego lo pasas al papel. Vivian Westwood es de las pocas, por ejemplo, el preaporte que sigue usando esa técnica un poco del modelaje. O sea, es la tela la que da la vida al patrón y no el patrón a la tela. La tela te da muchísima vida. Sí, pero en este caso, en esta técnica, tú no llevas la tela al patrón, sino que la tela monta al patrón. Totalmente. Es que es diferente, claro. Sin la empresa del tejido, sin el peso, sin el gramaje, sin el resinado que le hayan dado. Hay tantas cosas del tejido que necesitas ver. A ver, un papelín de camisa no necesitan mucho. Pero el peso del satén, del crepe, qué calidad de la piel símil que te envían, de la loneta. O sea, muchas cosas que el creador necesita. Luego se puede todo industrializar. El crepe, por ejemplo, eso es. Son texturas, gramajes, pesos, calidades. Piensa que los tejidos, antes la mayoría de los tejidos llegaban de Italia. Europa, Italia, Francia, Lyon. Sí. El tejido viene, hay muchas sedas buenas en China. No hablo de confección, sino de la tela. De India, o sea, está todo muy global. Y la globalización ha entrado en todas nuestras vidas. ¿Cómo ves tú la moda del futuro? Online. ¿Online? Veo un online fashion que te mueres. Sí, ¿no? Cada vez más. Veo un online, y además, no solo de un lujo normal, de un ready to wear. Veo un online de quiero esto por 8.000 euros, y lo quiero ya, este vestidazo, y lo quiero en esta talla. Hasta que no me aseguro que mi vida son pecho, cintura, pero lo compro desde Emiratos, cada vez más. Sí, lo veo. Y te mando las medidas y me lo fabricas. Y me lo fabricas. ¿Ves ese futuro? Yo veo ese futuro. Yo también lo veo, ¿sabes? Veo el online. Más que la tienda de a pie de irme hasta España para comprar no sé qué. No veo eso. Pero igual tú estás en mi cono, si no te apetece ir a España, o estás en la India, o estás en otro sitio. Y para eso existe una cosa que se llama las redes sociales. Y de repente una amiga te manda este vestido y dices, tengo una semana que viene otro evento. Pues claro que sí, lo veo. Veo un online. Y eso es el futuro. Apuesto por el online. Pero en el alto nivel, no al pretaporter cutrecillo que está allá, sino a la costura. Apuesta por la industria online, por ayudas online para que todo vaya mejor. Y sobre todo, por el Made in Spain también apuesto mucho. Bueno, sabes lo último, ¿no? Creo que es una moda que todavía... O sea, hay una moda pronta, barata, de grandes superficies que sí se conoce, pero hay una pronta moda. Anna Wintour estuvo, yo estuve con ella en septiembre, nací a Lima de París en el Museo del Traje. Que recibió la mitad de los invitados. Es una cosa como efímera, rápida, pero hay una cosa... Hay una... Que necesitamos un diálogo con ella. Por algo será. O sea, la moda española no está descubierta del todo. No, para nada. Más bien no está descubierta para nada. La de creador, ¿no? Está en una moda que copia, que fabrica. Se sabe lo que es Zara, pero eso no es moda. Zara es Zara, es una gran empresa. Pero no la creación. Muchísimas gracias por existir y por pagar también Mercedes Fashion Week, pero no es un creador como tú. No la pasión que hay mucha gente joven que está estudiando esta profesión de diseño de moda. No es que estemos vacíos de gente que tiene un interés, de nombres que estamos apostando y luchando y peleando por la moda de un país. Yo creo que es una moda por descubrir, fíjate. Bueno, sabes que la última pasa es que a veces las cosas no se venden bien. Sabes que el año que viene, porque además estamos terminando, ahora creo que se nos concluye el tiempo y te voy a contar una cosa muy interesante, John. Por favor. Es que además la gente no lo sabe y es un descubrimiento que he tenido este año. Yo tampoco, en mi cultura, como la de todo el mundo, no lo sabía. Pero es porque no lo han comunicado. Pero no sé si sabéis que el 2016 es el año en el que la moda europea y en concreto la española va a poder saltar más que nunca a los Estados Unidos y al mercado norteamericano. Porque terminan los aranceles. Es decir, Europa en el 2016 inicia un proceso de unificación económica mercantil de mercado. De tránsito sin aranceles de capitales y mercancías. Esto no lo sabe casi nadie. Yo me enteré otro día y dije, de verdad, qué pena. A veces hay que comprarse, yo a veces lo compro. En expansión. En expansión, sí. Hay que comprarse mucho. Y leerse el día. Yo fíjate que estoy suscrita a Economía Digital y tal. Hay que leer. Hay que leer siempre. Porque hay noticias muy, muy importantes. Parece ser que en un tránsito de varios meses, irá por partes hasta que lleguemos a una total libre, absoluta, sin aranceles. Incluyendo Estados Unidos, Canadá y creo que México. Solo que lo que entre ellos tienen ya, que es un mercado común, sobre todo Canadá y Estados Unidos. Eso, por ejemplo, para la moda española, va a ser un 10. Para la moda española pequeña, para el arte. Es que somos artesanos al final. El no tener aranceles para llegar a Saks. O para llegar a una tindecita de Nueva York. O para que te compren incluso online. Las Meta Poster y yo qué sé. Y la Pepita Pérez que tenga una super web en Estados Unidos. No, la verdad, te llega mucha demanda de e-mails, de Emiratos Árabes, Japón, México. Vendéis online, distribuyeis precios online. Y no está preparado el online ahora. Sí, todavía. Este país no, ¿verdad? Está preparado un online para distribuir desde aquí al resto del mundo. Pero no un catálogo de precios online al por mayor para que te compren mil modelos del mismo vestido. Veinte vestidos, doscientos vestidos. Pero ya es que ni el creador de París, ni un Gautier. Lo tiene. Claro, entonces todo tiene que ir a una medida un poco... Pero bueno, es como el pez que se muerde la cola. Pero me parece muy buena noticia. Hombre, eso no te lo imaginas. Supone que vas a poder... Mira, supone tanto que importar y exportar, sobre todo exportar desde aquí, va a ser un chollo. Importar también es importante porque yo sé que marcas, por ejemplo, como Gantt, han entrado en Londres, han entrado en París, pero en España no. Porque en España siguen teniendo verdaderos problemas con los precios. Y eso va a suponer, por ejemplo, pues Gantt, que tiene varias marcas, esa marca es un grupo americano, pues muy posiblemente aterriza en Madrid en el mismo 2016. Claro. Pero es que por nuestra parte, al revés, nosotros, con ese cambio, vamos a vender zapatos, ropa, diseñadores... Yo creo que ya son muchas décadas ya. O sea, yo recuerdo, o sea, anterior a toda la pasarela del país, ¿no? Del 85, anterior yo, por ejemplo, Pertegaz, que he vivido mucho tres años en la casa. Que han vuelto a rehacer Pertegaz. Han vuelto a rehacer Pertegaz. Tú si hubieras sido un magnífico diseñador para Pertegaz. Lo digo aquí medio tan ancho. Pero a veces no se puede con todo, con dos líneas fuertes no se puede. Pues tú hubieras sido un 10 para Pertegaz. Ya, pero con dos nombres fuertes no se puede a la vez. Entonces, cada cosa en su momento. Exacto. Mira, Elio, yo estuve comiendo con Elio en octubre y me dijo Elio, yo quiero que mi nombre siga vivo, quiero relanzar esto. Mándame todo, tal, el dosier, se le ha mandado el dosier. Yo a Elio le adoro, pero le adoro... Bueno, pues también serías un gran Ben Hayer de futuro, ¿por qué no? Para mí es un honor. Sería un grandísimo honor, te lo aseguro. Un Ben Hayer. ¿Por qué no? Pero por ahora, también te digo. Sí, eres John Fitt. Tiene que tener su altura, su momento, su inversión. Todo explota al final. Pero no sería una mala cosa. Desde luego la moda española... No, no sería una mala cosa. Tiene que tener un impulso económico más importante... Tiene que tener un impulso, sí. Que nunca lo ha tenido. No. Pero ahora ni nunca, ¿eh? Perdona, ni con un gobierno, ni con el otro, ni con el anterior. Lo digo, lo siento, pero es así. Yo nos contaba anécdotas con Lola Flores, que el hostelero de Madrid, no me acordaba el nombre de toda la vida, de Sol, que llevaba todos los... Le pagaba los vestidos a Lola Flores, que le hacía organza a Helio, y que Lola Flores le decía luego, a ti te pagas 60.000 y yo me llevo tal... O sea, y que entonces Helio nunca se entendía con ella, le decía, perdona, me gasto yo más en la organza y lo que me cosen a mano en mil volantes que lo que es el vestido. Entonces, nunca ha habido, nunca ha habido un entendimiento, nunca ha habido una manera de creer. Una valoración de lo que hace la moda a España. No se ha vendido bien. Porque seguro que a Dior no le hubiera dicho eso. O Valenciaga, Cristóbal, cuando se fue, pero con París, que se fue con 42 años y plantó allí todo el atelier. Que dijo, me cojo un piso aquí en George V, Jorge V, que le va a apuntar toda la casa. A la avenida George V, en España, me voy a morir. Por cambiar aquí San Sebastián a Madrid y a Barcelona, claro. Pues qué pena, ¿no? Pero eso lo vamos a cambiar, Ión. Yo creo que se tiene que cambiar, aquí hay arte. Eso lo vamos a cambiar. Y ahora hay gente que lo pelea, de verdad que sí. Una plataforma change.org, verás. Eso es, montaremos. Change.org, iniciativa por los autónomos y la moda española. El autónomo y la moda tienen mucho que ver. El autónomo y la moda española. Y el actor y todo el artista. Y el artisteo, change.org. Bueno. Pues qué gusto verte por aquí, espero que vengas más por Alicante, ¿no? Igualmente, guantísima. Claro que sí, vendré prontísimo. Hombre, si vas a tener joyas, estampatos, maletas. Las joyas, los estampados, la maleta, los bolsos, todo made in Alicante. Y quién sabe. Y quién sabe. Porque te voy haciendo hasta tartas, si te apuras. Y más cosas. Ya veremos que a mí el sol y la playa me gustan mucho y la luz, ¿eh? Pues un placer, Ión. Igualmente, Elsa. Me alegro mucho de verte. Pues aquí nos despedimos de John Fitt y la siguiente ya veréis. Ahora veréis vosotros lo dulce que va a ser todo. Un beso. Hasta ahorita. Enseguidito nos vemos aquí. Hola, buenas noches de nuevo. Aquí estamos, como os dije antes, después de John Fitt nos hemos cambiado de ropa. Por eso es que es Nochevieja prácticamente ya mañana. Y es el último día del año en el que vamos a tener Petit Comité. Así que esta va a ser una entrevista, esta va a ser una entrevista, de las que yo creo que va a ser interesantes para vosotros. Este año, como sabéis, ahora empieza el 2016, ya es casi este año, se estrena la nueva película de Steve Jobs. Como sabéis, el gran personaje de la historia contemporánea, por lo menos para mí, el creador de Apple, y una de las personas más controvertidas de la reciente historia del siglo XXI. Porque murió hace muy poquito. Y precisamente por eso, tengo el placer y la suerte de tener a una persona a la que yo querría comparar en su talento, como su socio, buen amigo mío también, y ese talento que lleva el ser capaz de registrar un término y además ser capaz de hacer desde esta provincia, que es nuestro sueño desde Alicante, cosas únicas en el mundo. Se llama Alfredo Muñoz, lo conoceréis por Fundesem, lo conoceréis porque es un soñador, lo conoceréis por muchas cosas, pero Alfredo, a mí lo que me deja de ti alucinada es, aquí lo tengo, la empleabilidad, con R registrada mundial, patente incluida. Bueno, ¿a ti por qué te ha dado por ser un soñador de este nivel? Bueno, pues la verdad es que trabajando con una buena amiga que se dedica a marca personal, un día estaba definiendo un poco, y perdón, en término técnico, mi propuesta de valor, es decir, qué ofrece uno al mercado y en qué se diferencia en los demás y por qué van a elegirte a ti frente a la competencia. Y como desde hace tiempo estoy volcado en el desarrollo de las personas dentro y fuera de la empresa, surgió el término de empleabilidad, el término, el uso común que tiene, ¿no? Y entonces yo le decía a Cristina Murero, que es mi amiga que hace marca personal, le decía, es que, fíjate yo, la empleabilidad siempre se refiere a que una persona te emplee, ¿vale? Es que mira, precisamente este programa, ahora son, mira, hoy es miércoles, son las nueve y media de la noche, por aquí ha pasado John Fitt, nos hemos reído un montón, estábamos de ambiente festivo, y tú vas a cerrar el último programa del año. Me gustaría que fuera con esperanza. La gente espera que el 2016 le dé empleabilidad. Y por eso me ha parecido tan genial que vengas tú hoy y nos expliques, para que mañana nos tenemos las uvas pensando, el día 3, no, el 4, con más narices que nunca me voy a poner a desarrollar esa empleabilidad. A soñar como Alfredo en que hay un mundo mejor. Que el 2016 puedo tener 45, 55, me encanta eso, 65 y ser más útil que nunca. Sí, en realidad lo que hay que hacer es no más empleable, sino más empleábil. Por eso me gusta este mundo. A mí me gusta hablar no de empleados, sino de empleábiles. Es decir, que tú adquieras las capacidades para generar tu propia empleabilidad sin H intercalada. Es un poco un juego de palabras, ¿no? Pero en realidad, en definitiva, lo que yo planteo es que hay que generar tus propias habilidades para desarrollar tu propio trabajo. El único trabajo que no vas a perder es el que generes para ti, ¿no? Es tu coco, tu pensamiento, tu know-how, el back que tú tienes, tu vida, tu aportación, que me ha encantado eso, tu experiencia unida a tus habilidades. Eso que tiene un señor de 60 y nadie valora en este país. Claro. Verás, yo soy bastante rompedor y hay una expresión que me gusta utilizar. ¿Sabes qué? Benjamin Franklin decía que había dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Esa me ha encantado también. También la tengo en cuadrito que me han dejado aquí mis chicos. Porque ya tengo, os lo digo hoy, que como es final de año, también toca. Hoy toca agradecer que tengo un equipo estupendo detrás en esta tele, pero también que tengo gente como Juan Ferrando o como Diana Ripoll en mi despacho y en esta productora y en esta tele que hacen posible que yo anoche vendrera tu empleabilidad. Y esa frase de Benjamin Franklin, fantástica, solo hay dos cosas seguras. Los impuestos y la muerte. Y la muerte. No veas, te caes encima y dale. Para mí hay tres, tres. Te iba a decir, digo, y la esperanza. Por lo menos para mí. Ah, verás, para mí hay tres. Los impuestos, la muerte y que te vas a ir de tu empresa. Esa sí es verdad. Esa fue la última otra frase que tú añadías. La diferencia está en el cómo, en el cuándo y el para qué. Y si es tuya, también te vas a ir. Sí. Eso fue la... Y si es tuya, también te vas a ir. Es la pregunta. Sí, eso dije la prioridad a un empresario y se quedó así. Dice, pero vamos a ver, Alfredo, que me voy a ir de mi empresa. Digo, sí, la diferencia es el cómo, el cuándo y el para qué. Te pongo un ejemplo. Si tú eres un empresario y te va bien, y eres un empresario de éxito, te dirás cuándo, te jubiles, cómo, con una fiesta y para qué, para disfrutar de la vida. Ya sabes que además etimológicamente júbilo significa disfrutar de lo obtenido. Ay, pues a mí como que jubilarme me va a hacer no disfrutar. Yo no quiero jubilarme, te lo adelanto. Es un horror, jubilarte a tiempo parcial todavía. Claro, yo me veo con 80 años dando clase. Exactamente, haciendo libros o viajando por el mundo, pero esto de meterte en casa allí a la edad de oro y a venidor, pues no, o sea, yo. Cuando además más lúcido está uno, ¿no? Cuando tienes más cerebro, más experiencia, más que nunca. Entonces te decía que un cómo puede ser, pues eso, jubilándote con una fiesta y para disfrutar de la vida, pero el cómo puede ser despedido, cuando la empresa quiera y para qué, para al menos tener vértigo. Oye, qué tremendo esto de que montes una empresa y de repente el consejo de administración 20 años después te echa a ti. ¿Tú te imaginas que Mercadona echan a Juan Roch? Hombre, Juan Roch... No puedes saber, pobrecito, no quieres decirlo. Por favor, es un ejemplo, imagínatelo, ¿no? Que Mercadona echar a Juan Roch. Qué desastre, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos la estructura empresarial es bastante diferente a la de aquí. La mayoría de estas empresas, desde luego Apple lo era en esa época, son sociedades anónimas y hay un consejo de administración. Con fondos de capital riesgo, con inversores. Claro, y tú te puedes ver en minoría. Yo creo que Mercadona... Como Steve Jobs. Como Steve Jobs, aunque luego volvió por la puerta grande, como también sabes. Yo creo que Mercadona y otras grandísimas empresas en España son empresas familiares. Y eso hace que el fundador, que muchas veces, la mayoría de las veces esa empresa es su proyecto de vida, casi, pues no terminan de, y hacen bien, de perder el control sobre la empresa. Entonces, es mucho más difícil que echen a Juan Roch de Mercadona que a Steve Jobs de Apple, ¿no? Bueno, a los serratosa de Nostrum, al paso que van las acciones, no sé yo. Y no quiero ser malo. Esperemos que no, porque es un grandísimo gestor. ¿Quién, serratosa o Steve Jobs? Bueno, ambos, supongo. No te contigo, pero yo creo que Steve Jobs y Juan Roch. Porque Mercadona ya sabes que está muy bien situada. Yo creo que Mercadona es uno de los ejemplos de gestión más ejemplar que yo conozco. Aparte que es que Juan Roch es uno de los tíos más listos también que conozco. Sí, sí. Pero aparte es austero, nada, ostentoso, sacrificado. Lleva los valores de la empresa familiar desde un punto de vista objetivo muy bien acertado. Quiero decir, no porque sea su hijo o su hija, estás en la empresa y no pasa nada. O sea, ahí trabaja Hortensia, su mujer le ayuda en todo. Yo conozco a sus hijas, trabajan como leonas. O sea, es que no es lo mismo. Por lo que tú hacías... Que el caso, por ejemplo, de Porcelanosa. Se acabó con Colónques porque es que la familia Porcelanosa es un cuadro. Lo siento muchísimo. Fíjate, las empresas familias tienen su propia problemática. Muchas de ellas acaban... Por los Yadro, otro cuadro. Acaban con personas como yo, con 50 años, de un día para otro fuera de la empresa. Pero tú ya hablabas con alguien que además trabaja en tu mundo, en comunicación, en la radio. Y yo le contaba que a los 50 años... Yo me he tenido que reinventar a los 50 años. Oye, y yo me he reinventado tres veces. Y tú te has reinventado muchas veces. Y espérate. No quiero ni pensar, por favor. Una cuarta, no. No es duro, no. Me decía este chico, me decía... Mira, si tú me hubieras preguntado a mí un segundo antes... Que me hubieras preguntado, ¿te van a despedir de esta empresa? Un segundo antes yo te había dicho, eso es imposible. Tú te refieres. No, este chico me lo decía a mí, ¿no? Bueno, a mí me pasó tres cuartos de lo mismo, pero... Él lo despedieron y no se lo esperaba. O sea, un segundo antes, en una emisora de radio de las principales de este país... Yo le decía, bueno, tú... Él también tuvo suerte porque se fue a una filial, pero en la madre, en la empresa madre, él me decía, si tú me hubieras preguntado un segundo antes, si me iban a desvincular, si me iban a despedir de esta empresa, te habría contestado que era imposible. Inviable, completamente impensable. Con lo cual, a los 50 años se tuvo que reinventar, como tantos otros nos hemos reinventado, ¿no? De ahí el término de ser empleábil. Que yo siempre digo que ese cómo, ese cuándo y ese para qué del que te hablaba antes, si tú no piensas en tu cómo te vas a ir, en tu cuándo te vas a ir y en tu para qué, otros lo pensarán por ti. Y en definitiva, cuando tú dejas que la rienda de tu vida las lleve otra persona, estás dejando de asumir tu responsabilidad principal, que es llevar las riendas de tu vida hacia donde tú quieres llevarlas. Mira, me he colocado esa frase en el WhatsApp. Claro, entonces... También le ha escrito un libro americano muy chulo, es Mi vida y mi destino solo lo elijo yo. Solo lo elijo yo. Fíjate además que en el caso de las personas de más de 45 años es tremendo. Mira, el 21% de las personas de más de 45 años está en paro. El 21%? Esos datos son muy importantes. Pero es que el 50%... O sea, 45 años. Formado, porque además seguro que es un perfil universitario, formado, o si no es universitario, con estudios medios. Hay de todo. Con experiencia laboral. Sí, fíjate que en España sufrimos... Familia. Hay dos targets muy diferentes. El 70% de los parados en general de España prácticamente no tienen ninguna formación. Eso es muy duro. Pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad. Y luego había un ministro que decía que sobraba a los universitarios. Que la verdad se cubrió de gloria. Lo que pasa es que, fíjate, hoy en día internet, yo le digo a mis alumnos que en la humanidad ha habido dos hitos. La rueda y Google. En medio no hay nada. Entonces, Google, internet te permite aplicar el concepto de superformación. Que consiste en que si tú todos los días dedicas media hora, tres cuartos de hora a leer sobre algo, a estudiar sobre algo, al cabo de seis meses eres uno de los mayores expertos en eso que pueda asistir. Entonces, ese concepto de superformación es muy potente. Eso que acabas de decir. Mi hijo me dice, está todos los días conectado, evidentemente a los videojuegos como todo el mundo, pero independientemente de eso, tiene 15, se conecta a unas plataformas que yo creo que a nivel de conocimiento son muy interesantes, que son la de los famosísimos... ¿Mock? No, blogueros estos, ¿cómo se llama? No son blogueros, son los Auronplay and Company. Yo trabajo con ellos en una tele que intentamos poner en marcha y nos salió que se llamaba Tribo TV, que yo considero que fue una gran idea como la de Steve Jobs cuando tuvo Apple, solo que en este país, sabes que creer en la magia no cree ni Blas. Yo lo siento, pero es así. Tú puedes empeñarte y en Estados Unidos sacas Apple. Aquí vas de cráneo, pero bueno. Sí, bueno, eso tiene que ver también con la cultura del fracasso. Sí, la guerra de Cuba, 1898 y un amuno, todo. Pero se conecta a este tipo de personajes que me encantan y que se dedican a comentar la actualidad para los chavales. ¿Sabes qué te digo? Los youtubers. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es... Se ponen en su registro idiomático. Exactamente. Es súper interesante. Claro. La percepción que tienen los youtuberos, ¿sabes? Es con millones de audiencias de la realidad que vivimos todos los días. Y por cierto, además con un nivel cultural que aunque lo hagan en parodia, en la cultura más de sleng y lo que te dé la gana y de gag de la calle y tal, tienen un nivel de conocimiento brutal. Y están generando un público crítico, una masa crítica con los chavales impresionantes. Y eso le debe estar pasando a mi hijo y al que tiene 45 y está en casa desempleado. Claro, te decía yo que el 50% de estos mayores de 45 años están más de dos años en paro. Y están todavía en la... Evidentemente estarán metidos en Google, estarán metidos en Internet, se aburrirán. A parte de hacer deporte. Pero es que, mire, el 70% son parados de larga duración. Y con expectativas, que es lo que yo quiero que transmitamos hoy. ¿Hay expectativas de poder cambiar eso con lo que tú planteas, por ejemplo? Hay muchas cosas por hacer, por ejemplo. Ha surgido, yo he tenido la tremenda suerte y oportunidad de colaborar en dos laboratorios de experiencias, de intercambio de ideas que organizó la Unión Europea. La Comisión Europea, en este caso en Londres y en Barcelona, estaban enfocados a lo que ellos llaman seniors o personas senior. Y los enfoques eran dos. Uno era seniors as mentors, es decir, la capacidad que personas que tenemos experiencia y conocimiento tenemos de ejercer de mentores de otras personas. El mentoring, el famoso mentoring. El mentoring. Y, por otro lado, el otro enfoque era de seniors as entrepreneurs, es decir, seniors como emprendedores. Muchas de estas personas van a tener que emprender. ¿Eso lo hacéis vosotros? ¿A tu hijo, José Manuel, le hacéis eso? Sí, entre otras cosas. A ver, se llama Open, ¿no? Open Consultores. O sea, aquí, por ejemplo, os dedicáis, os dedicáis a, lo digo por la gente que tenga ese 55 o 65 años, que sepa que existe también en Alicante o también en la provincia, existe un sitio o no web donde decir, te mando mi currículum porque quiero que me mentorices a ver si consigo recolocarme con una experiencia. Mira, esta experiencia... Para que nos entiendan, ¿sabes? Porque este lenguaje es tu y el mío, vale, de marketing, pero que la gente entienda esto a nivel llano y normal. Yo estoy inserto en un proyecto que se llama Seniors Vida Sostenible, que lo que hace es mentorizar a personas a partir de 45 años en dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito personal. Por ejemplo, yo tengo personas que mentorizo, que se han quedado sin empleo a partir de los 45, o que están buscando cambiar de empresa, o que quieren dar un cambio a su vida profesional y al final de su vida profesional. Eso es atitud individual. En las empresas, desde Seniors Vida Sostenible, lo que hacemos es plantear a las empresas la gestión de la edad. ¿Me explico? Cuando tú tienes unas personas que van avanzando en su devenir vital, si tú te planteas la gestión de la edad como parte de la estrategia de la empresa, y al final la estrategia de la empresa es la estrategia de las personas, que es lo más importante de la empresa, puede ser una gran oportunidad. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Eche hay una empresa que tiene, del calzado de toda la vida, el sector que tú conoces fantásticamente, cuyas aparadoras, que sabes que son las señoras que cosen el calzado, casi todas tienen más de 60 años. Es que es normal, sobre todo si es un buen calzado. ¿Qué hace esa fábrica cuando estas personas tengan 65 años? Pues claro, o se busca alguien de 48 o cierra. Pero podrían haber sido unas, pueden ser unas excelentes mentoras de aprendices. De la siguiente generación de aparadoras. Exactamente, de aparadoras. Entonces el mentoring se hace desde el enfoque de la gestión de la edad, que al final acaba evitando despidos. Sí, pero que lo que mismo lo haces para el currículum, como headhunter me refiero. Sí, sí. Que para entendernos, para entendernos, headhunter, que también lo sé los dos, es alguien que identifica talentos y por tanto luego los canaliza para o bien cambiar de puesto de trabajo y proyectarse a otro nivel, o bien desde el paro, por ejemplo, gente que haya salido de grandes empresas o de pequeñas o de sí mismo y tú le des la oportunidad en este 2016 de tener otra salida laboral. O lo que me acabas de contar que es realizar un mentoring también a nivel corporativo dentro de la empresa. Sí, dentro de la empresa. No para una persona ni para un cuadro directivo. Existen los dos ámbitos. Sino para todos y cada uno de una generación de trabajadores dentro de una empresa, los que tú organizas y haces que puedan mentorizar a la siguiente generación que los sustituya. Por ejemplo. Dicho en cristiano. Sí, por ejemplo. Es más o menos. Y algunas cosas más también podéis hacer. Sí, mira, yo en realidad lo que soy es un gerente de carreras profesionales y eso es un gestor de tu talento. Es que me gustaría que le expliques porque te he visto un tocho así, me he tenido que leer, por culpa de mi producción. Un gerente de carreras profesionales es un gestor de talento, ¿no? Que detecta oportunidades para las personas a título individual y también dentro de las empresas y que evalúa los éxitos y aprende de lo que no son tantos éxitos. Entonces, lógicamente, eso se puede hacer a título individual y como parte de la estrategia de la empresa. Porque al final muchas empresas lo que necesitan es una organización básica. Y nosotros, por ejemplo, en Open empezamos por ahí, ¿no? Organizando, sabiendo qué tiene que hacer cada persona, de quién depende y quiénes dependen de ellos. Pues eso es nada fácil. Así a priori parece fácil. Te sorprendería la cantidad de empresas con millones de facturación que esto no lo tienen por escrito, no lo tienen claro. Funcionan un poco por instinto, ¿no? El siguiente paso sería lo que yo te digo, ¿no? Un poco planificar qué vamos a hacer con la gente cuando se vaya haciendo mayor. Porque si esto se gestiona bien, no tiene por qué ser un problema, sino puede ser una gran oportunidad para la persona y para la empresa. Oye, he visto que querés... Incluso aunque se tenga que desvincular de la empresa. Perdona, dime. No, no, es que he visto, hablando de eso, perdona que te interrumpa porque me interesa mucho, pero es que he visto que crees en una cosa que yo creo firmemente, que es la aportación de los consejos de seniors. Es decir, lo que los romanos llamaban los senadores, que al fin, tenían un sentido, y lo digo así un poco de parodia por lo que se dice ahora, pero que en realidad eran los más cualificados del sistema, que pasaban también a montar después de esos senadores un consejo de mayores, que es el origen del Senado, que era el que aportaba a los directivos de la República, de alguna forma, su experiencia para explicarles aquello que no debían perder de vista, de la historia, de la experiencia, del futuro. Y eso que luego en grandes civilizaciones el consejo de los mayores ha sido siempre vital. ¿Por qué en la nuestra? No. Es que hemos perdido, los hemos derrengado por el valor de una juventud absurda. Me refiero, a mí me encanta la juventud, pero también tienen experiencia. Pero ser joven no es un valor en sí mismo. Pues no. Hay jóvenes muy preparados y hay otros jóvenes que tienen otro tipo de preparaciones. O ninguna, perdona, vamos a ser claros. A ver si es que va a ser, que porque naces y tienes 18, ya eres la madre que te fundó. Así es. Pues en uno, en la boca estás muy bueno y no vales para nada. Como tú sabes, por ejemplo, en la cultura gitana, los patriarcas, los ancianos, prácticamente su palabra es ley. A ver, fíjate, cuando tú te vas de la empresa, con 50, con 55 años, porque la empresa no ha gestionado en realidad bien el paso del tiempo y a lo mejor no ha amortizado tu puesto o lo ha amortizado y no te ha dado otras funciones o no ha negociado contigo para que haya una salida en mutuo beneficio de la empresa. Cuando tú te vas, el ordenador se queda. Pero tu cabeza, tu cerebro, tus contactos, tu sapiencia, todo lo que tú, tu experiencia, todo eso te lo llevas contigo. Y eso es una pérdida para la empresa irreparable. Y para la sociedad. Y para la sociedad, exacto. Para la sociedad también. Que es más grave todavía. Claro, ahora, una persona con 65 años, Elsa, puede vivir 25 años más. Es decir, por eso cuando a mí, mira, de las pocas cosas que te puedo decir que no he discutido, de cosas que he visto en la reforma laboral, es el tema del retraso de la jubilación. Vale que no sea obligatorio. Porque hay puestos de trabajo donde poniendo tornillos, no, ahora no puedes estar con 80. Correcto. Pero un catedrático, un funcionario de alto nivel, un tío que está poniendo tampones, da igual, se queda a las 60, pues pone tampones. El administrativo que se vaya, si quiere ir, pues, respetablemente corto. Su trabajo es súper importante, pero no es un puesto clave en la administración. Pero un señor que sea un TAC, un técnico de la administración, un profesor, un simple, no sé, una persona clave, un operario clave en un puesto de trabajo, una empresa que ya sabe hacer las cosas mejor que nadie. O simplemente un panadero ir a hacerlo porque le apetezca, porque ha aprendido a hacer bollos con no sé qué. Quiero decir, ¿por qué tienen que por narices dejar de ser parte útil de la sociedad? Claro, yo eres un sobrompedor. Mira, yo pondría una edad... O ya no te cuento, un investigador. Claro. Yo pondría una edad, por ejemplo, a partir de la cual te puedas jubilar. Es decir, que no te puedas jubilar, vamos a poner por caso antes de los 67. Vale, pero luego que sea optativo. Exacto. Si yo quiero trabajar hasta los 80, ¿quién me lo...? ¿Por qué? ¿Y si estoy en un estado de salud y de decencia cerebral? ¿Por qué no puedo? Claro, claro. De hecho, este perfil que tú hablabas de profesores universitarios, investigadores, etcétera, hay muchos de ellos que se están convirtiendo en mentores. Hace unos días en la prensa aquí en Alicante venía una noticia de seniors como mentores. Y eran señores y señoras de 65 años jubilados. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que ha trabajado en la administración muchos años, se ha jubilado y este hombre es un manitas, le gusta arreglar grifos. Todo eso que decimos los hombres que sabemos hacer muy bien y luego destrozamos el grifo y... Sí, pone para hacer un agujero en la pared hace 7, con mi padre hace 7, con mi padre hace 4 torcidos. Pues este señor lo sabe hacer bien. Entonces tú le llamas, si tienes lo que se dice vulgarmente una chapuza, él va, te la hace, te cobra el material y ya está, no te cobra nada más. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, porque él prefiere... Este señor, este hombre prefiere sentirse útil, hacer algo por la sociedad, que no estar dándole, como antiguamente recuerdas, dándole miguitas a las palomas del parco. Claro, no cobra para no tener ninguna incompatibilidad con el sistema, tampoco, ni moral, ni impositivamente, pero por lo menos hace algo útil. Acabas de dar una clave que es crítica en todo esto que estamos hablando. Tú imagínate que las personas, a partir de los 55, porque son despedidas, ellas vinculan, o incluso a partir de los 65, en vez de pagar, empezamos a cobrar. La Unión Europea, la Comisión Europea, montó los laboratorios de los que te he hablado antes, porque ellos son plenamente conscientes de que si dejamos de pagar y nos ponemos a cobrar, el sistema se va al garete. Solo tienes que ver la pirámide poblacional del año 2050. Esto no se lo explicas a nadie. Exactamente, la pirámide poblacional. Que es así. Es que ya es así. Es una pirámide invertida. Es que es así y va a acabar siendo así. Exacto. Y cuando los de arriba sean más que los de abajo y vivan 90, ¿qué hacemos? Tú sabes que hace unas semanas en Alicante salió, bueno, en Alicante y en toda España, por primera vez se había dado el caso de que habían fallecido más personas que habían nacido. ¿Esto no lo sabía? ¿Cuándo ha pasado esto? Esto hace meses y medio escasamente salió en España y la policía de Alicante, desde luego... Ahora yo te pregunto, ¿pero cómo van a nacer? Quiero decir, si los autónomas, por ejemplo, que cada vez somos mayoría porque el autoempleo, por desgracia... El 20% ya. Exactamente. Es muy elevado. Es que yo ayer lo hablaba con una amiga mía, yo me voy a poner a hacer una iniciativa, yo os lo digo y lo adelanto, en change.org, esto me ayuda, yo la pongo, que se llame, que nos equiparen los derechos a los autónomos, tanto si tenemos empresita como si no, porque al final somos autónomos, administradores autónomos, como el resto de la humanidad. Solo. Porque es que, perdona, yo me quedé embarazada y yo a los cinco días voté en Olotil Mediante, recién salida del hospital y con cesárea. O sea, seis días estaba el despacho, con 100.000 puntos dentro. ¿Tú esto lo ves normal? ¿Y qué hago? Solo con que nos pusiéramos al mismo nivel de la legislación respecto de los autónomos que hay en la Unión Europea, en España ya ganaríamos una barbaridad, porque somos los peor tratados con diferencia. Mira, si nos comparamos con Francia, que es el que mejor los trata, ¿sabes? Por ejemplo, en Holanda los autónomos no pagan ninguna cuota. ¿Qué dices? Pagan en función de sus ingresos. Que es lo normal, porque es un impuesto y no una tasa feudal. Claro, luego se hace en un seguro de salud, que oscila entre 100 y 200 euros, pero pagan en función de sus ingresos. Pero es que, el caso del IVA, como tú y yo muy bien sabemos, ¿no? O sea, tú cobras, emites una factura y tienes que pagar el IVA. Te toca ir abonando la corriente, pero que me la ocuparan el año que viene. Claro, claro. Entonces, realmente, ya se está hablando, por ejemplo, de la burbuja del autoempleo. Porque esta es otra cuestión. Yo te decía antes que incluso cuando uno se puede desvincular de la empresa, desde Senior Vida Sostenible proponemos que esa desvinculación se haga con cabeza. Para dos cosas. Primero, si tú te vas, te puedes ir a otra empresa, que es lo que yo estoy haciendo, mentorizando a personas que se van de una empresa para colocarles en el mercado para que otra les pueda contratar. Pero, ¿por qué no iniciar tu propio proyecto de vida? Emprender con criterio. Que alguien te ayude a poner un negocio, pero un negocio que tenga demanda, Elsa. Porque lo que no va a ningún sitio es que tú te echen, recojas el dinero del paro, montes un van, que es un sector refugio, y a los seis meses estés con deudas, con el bar cerrado y sin posibilidad de tener ningún par. Hay más cosas que un bar. Claro, pero tú sabes que es un sector refugio donde, sobre todo, cierto tipo de personas que han sido despedidas desgraciadamente se han refugiado. Hombre, pero es un bar. Yo entiendo que es un sector refugio, la hostelería en general, pero por una razón, porque la tangibilidad de ingresos quiere decir... Eso es muy peligroso. Es decir, la gente piensa, ¿qué es lo que en un sistema en crisis se valora? Porque es que también vamos a dejar claro que España es muy... ¿Va a decir una palabra? La telero se puede. Vamos a llamarla dura. Dura. Es decir, otra pasa que empieza por J y termina por A. Ya sabes cuál te puede imaginar y ustedes también. Pero ponerte a razón, porque aquí los sueños es lo de estar loca. Pues mira, si estoy loca, pero de remate. Como estoy yo, más loca voy a estar todavía. Porque eso es lo que hace que cambies el mundo. No, pero en España no es que seas una loca creativa, es que eres una loca de atar. Si tienes ideas, o te las compra un loco de fuera, nunca mejor dicho, o en este país no te las financia ni blas. Y si has fracasado antes, ni te cuento. Perdona, o sea, tírate por un barranco y aterrizas. En vez de decir, como en Estados Unidos, usted es un crack. Y además no te financia porque no has fracasado dos veces, luego tú no haces nada. Voy a contarte un chascarrillo que dice... Porque quien no hace nada no se equivoca. Dicen que en México hay un médico que en la puerta de su consulta tiene el número de muertos, el número de personas que se le han muerto. ¿Qué dices? Sí, entonces, conforme va aumentando el número, más clientes tiene, porque menos probabilidades de equivocarse tiene. Efectivamente. Si se te han muerto 100, el 101 es más difícil que el 50. Y sobre todo es que has superado los 1.500. ¿Qué quiero decir? Que si tú has recibido un palo duro en tu vida empresarial, seguro que cuando vuelvas a iniciar otro proyecto... Te equivocarás menos. Te equivocarán menos. Habrá cosas que habrás aprendido a sangre y fuego, pero las habrás aprendido. Pero y sobre todo, el que no hace nada, no se equivoca. Claro. O sea, lo que no puede ser es que el objetivo del español media sea hacer oposición y ser funcionario. Ajá. Ah, muy bien. Que eso también lo pagamos los que hacemos de autónomos. Entonces, oiga, ¿qué paga? Es decir, si usted es o jubilado, prejubilado o funcionario, explícame de ese sistema poblacional, ¿quién paga? La explicación tú la sabes, yo también. Eso no se puede mantener. Es que es inmantenible. No se puede mantener. No pongamos como nos pongamos. A ver, a mí me hace mucha gracia cuando ahora se dice, no, es que tenemos que blindar el estado del bienestar. Es decir, la sanidad gratuita, la educación gratuita. Sí, pero ¿cómo? Habrá que pagar. Se puede blindar, pero se puede pagar. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, generando un país rentable. Claro. Generando empleo. Generando riqueza. Claro. Creando riqueza. Es la única manera. Y para eso, perdona, también, y yo insisto, los señores de los bancos que a mí me tienen hasta el gorro, a los que hemos rescatado, ¿qué tal si empiezan a creer en ideas? Y a financiar proyectos que generen empleo. Porque se han pasado de dar pasta hasta el dolor, sin preguntarle al ecuatoriano de turno, o al señor, no digo por qué ser ecuatoriano, sin una gracia, que me parece muy loable, pero se iba a Ecuador, dejaba la llave del coche, o de la casa, búscame por allí, a ti, al fin y al cabo, y a mí no se encuentran, ¿sabes qué te digo? No te da otra. Seguro que no se encuentran. Seguro que no se encuentran. Entonces, han pasado de llamarte para regalarte tarjetas Citibank, por ejemplo, o de quien fuera, y te la regalaban con precrédito concedido, ocho minutos, pues yo no he pedido nada. Han pasado de mandártela en un sobre por correo preconcedida, a que tengas la idea de tu vida, o a que quieras salir del agujero, como tanta gente que conozco yo, que dice, pero si yo quiero pagar, pero es que nadie me da para poder pagar. Y dices, el sistema, si es que ya no es un tema de personas, es de egoísmo general, inteligente. Ahí sabes que... No puedes cobrar si no haces que te paguen. Ahí hay iniciativas privadas que están un poco cubriendo esa laguna, por ejemplo. Ya, pues el problema es el sistema financiero. El crowdfunding, como sabes, ¿no? Sí. O sea, tú ahora puedes poner un... Por ejemplo, una película. Hay películas que se han financiado... El crowdfunding. ...con crowdfunding, con pequeñísimas aportaciones de muchas personas, ¿no? Pero tú crees que tenemos que transformar a nosotros en los financieros del sistema, habiéndoles pagado la pasta para que sigan vivos. Bueno, pero... Con todo lo que han hecho, hombre. Voy a ponerte un ejemplo... Perdóname que te diga. Espera, voy a ponerte un ejemplo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tú imagínate una persona de 55 años que trabaja en un hotel. Es que ese es el ejemplo al que me refiero, que lo dejan en el paro, va al banco y dice, mire usted, voy a montar no sé qué. Pero... Bueno, te digo, tampoco voy a hacer el gestor. Fíjate si hay soluciones. Que es noche vieja mañana. Fíjate si hay soluciones creativas. Imagínate una persona que tiene 55 años y que tiene un trabajo en un hotel de mantenimiento, está físicamente ya tocado e incluso moralmente bajo y quiere hacer otras cosas. Y ese que nos está viendo, ¿qué le vamos a ofrecer? Te voy a poner una solución. Que me encanta la idea. Imagínate que ya se ha convertido en un problema en la empresa porque su edad no se ha gestionado adecuadamente y la empresa quiere despedirle y él quiere irse. Hay dos maneras de hacerlo. A las malas o, por ejemplo, imagínate que esta persona, el dueño del hotel le propusiera, mira, yo te tengo que pagar 60.000 euros de indemnización, pero no puedo pagártelo, ¿vale? Te voy a dar 40.000. Y los 20.000 los vamos a invertir en una empresa, por ejemplo, para que tú seas mi lavandería industrial, en un hotel. Vas a lavar mis manteles, mis toallas, mis algoritmos. O sea, que el empresario colabora a que su propio sistema productivo le revierta. Claro, claro. Le paga una indemnización razonable al trabajador, él se convierte en un pequeño empresario. Y lo asocia como empresario al congresa. Pero es que el empresario, además, es su principal cliente. Oye, esa idea es de patentar. Ya tiene un cliente, pero ¿por qué no va a tener más? Y además el empresario, como es parte del capital de la empresa, puede él mismo, o a través de un mentor, ayudar a que esta persona lleve una adecuada... No, perdón, eres socio. Es socio capitalista. Que lleve unas finanzas bien llevadas, una contabilidad, que haga una buena selección de personal, que tenga una buena cadena de producción, que la cadena de valor sea la más eficiente posible, etcétera, 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 etcétera. Esta persona de 55 años recobra la ilusión por trabajar, se convierte en un pequeño emprendedor, mentorizado por su propio antiguo jefe y por un equipo de mentores, por ejemplo, para garantizar que su empresa es viable y nace con un cliente importantísimo, que es el hotel donde ha trabajado 25 años. ¿Sabes otra idea que el otro día vi? Y me encantó, y hace ya años que se está poniendo en práctica, pero muy poquito en este país. La idea de generar cooperativas entre familias para volver al campo. Por ejemplo. Esto está pasando en Huesca y en Navarra, y por eso está tan bien ahora aquella zona. Porque desde hace ya años, como 8 o 10, el gobierno navarro y el gobierno de Aragón, desde los últimos partidos, con todos los partidos lo han hecho, en el caso de Diputación de Huesca, lo que hacen es que, con subvenciones europeas también, la idea de que tenemos nota, por aquí se podría hacer, lo que hacen es patrocinar, por ejemplo, que en épocas de crisis, familias enteras hayan restaurado pueblos abandonados. Por ejemplo. Aquí también los hay, y zonas abandonadas, de alquerías, y entonces montan su propia escuela y todo, restauran pueblos enteros, en el Valle de Benazca, y montan una cooperativa laboral subvencionada con fondos europeos. Es brutal. Y con fondos estatales. Acaban siendo muy rentables, porque montan la panadería, la cafetería, el campo, sacan adelante los cultivos, su escuelita, la sanidad, el otro que es profesor, y entonces toda la gente que estaba en paro, recupera en el medio ambiente. Claro, la gente que estaba en paro, se lo monta, y atrae a otros, y recupera el tejido, por ejemplo, de los pequeños pueblos. Sí, sí. Hablabas tú del campo, mi padre es agricultor, yo soy de Monforte, de donde sale la mayoría de la uva que vamos a tomar dentro de dos días. Sí, dentro no, dentro ya no, mañana por la noche. Eso digo yo, mañana por la noche. Estamos a 30. Claro. Entonces, te decía, hay muchas personas en mi pueblo, que han vuelto, muchos hijos que han vuelto a, nunca mejor dicho, a sus raíces, a la tierra, ¿no? Han vuelto a la tierra, han vuelto a la agricultura, y hay empresas que se han reinventado completamente, completamente hay una, que sabes, que mañana va a vender uva, prácticamente. Hasta doler. Hasta doler, porque se han reinventado gente joven, que su padre ha sido agricultor toda la vida, ellos han retomado el negocio, le han dado la vuelta completamente, con una visión de mercado y tal, y ahora mismo tú vas allí, y están preparando las uvas del día 39 de mañana, y bueno, es que se vuelven locos, o sea, venden uva en el mundo entero. ¿Por qué no? La venden con oro, para que te las puedas tomar con dos copas, con sus granitos, ¿Y por qué no? Y por qué, por supuesto que sí. Y por cierto, tengo que decirte que me estoy encantada de verlo contigo, pero se nos acaba el tiempo. Y nos matan. El tiempo en la televisión es muy corto siempre. Pues oye, vamos a despedirnos, porque ya no nos vamos a ver hasta el 2016, así que con las uvas de Monforte, ¿cómo se llama la empresa? Uvas 12, Uvas 12, ya podéis ponernos a comprar de la tierra, no me fastidiéis. Y pues desde Alicante y con Monforte, en el corazón, que es un placer haberte tenido, el placer ha sido mío. Vamos a despedirnos de la gente y darle la feliz noche vieja. Pues sí. Y que oye, que brindéis, que nos lo pasemos pipa, que nos vemos ahora en el 2016, que espero que sea una noche. Que haya esperanza, que tengan esperanza, que la haya y soluciones. Que esto era la entrevista, esperanza. Hay cosas para hacer, hay posibilidades, y desde luego a los 50, a los 55. Empieza el mundo. Y a la hora. Y cuando uno quiere empieza el mundo. Claro que sí. Las oportunidades están ahí, solo hay que saber encontrarlas. Y estar loco como tú. Mucha esperanza, mucha felicidad, y mucha fuerza, y muchos proyectos. Eso les deseamos. Muchas gracias. Y buenas noches. Gracias. Que disfrutéis mañana. Gracias.